Medellín, todos por la vida. Mi nombre es María Rosalba Taborda. Estamos en el proyecto de Limonal San Antonio de Prado. Este es el apartamento donde vamos a vivir con mis hijos, mis nietos, mi esposo y mis nietos. Estamos muy contentos porque ya no tenemos que pagar arriendo. Ya con ese arriendo podemos hacerle mejoras al apartamento. Y me parece pues nos tocó en una parte muy buena. Estamos muy contentos por eso. Medellín, todos por la vida.